tapete tejido a crochet paso a paso el día de hoy vamos a hacer este modelo que está muy bonito para decorar en nuestra casa en esta época de navidad voy a utilizar doble hebra para tener un mayor grosor y una agujeta de 2.5 milímetros de grosor inicio haciendo un anillo mágico y en él voy a hacer tres cadenas ahí está como lazada y voy a completar 12 puntos contando las tres cadenas he completado los 12 puntos voy a ajustar hablando la hebra más corta y cierro esta vuelta en la tercera cadenita con punto deslizado así ahora una dos y tres cadenas tomó la estaba en este mismo espacio hago un punto alto y tengo un aumento paso al siguiente y hago otro aumento es decir que en esta vuelta voy a estar haciendo un aumento por cada punto disponible lo que al final me dará 24 puntos 1 2 y en la tercera cadena cierro esta vuelta con punto deslizado para la siguiente 1 2 3 cadenas que se cuenta como un punto alto paso al punto que sigue y hago un aumento es decir dos puntos juntos en el siguiente un punto alto en el siguiente un aumento y esta será la repetición que haré por toda la vuelta cierro esta vuelta haciendo punto deslizado subo la siguiente 3 cadenas tomó lazada paso al punto que sigue y hago punto alto en el siguiente un aumento y esta será la repetición de esta vuelta dos puntos un aumento dos puntos un aumento por toda la vuelta cierro esta vuelta con punto deslizado subo la siguiente 3 cadenas tomó lazada en el punto que sigue hago un punto alto llevo dos en el siguiente tres luego un aumento y esta será la repetición de esta vuelta tres puntos altos un aumento tres puntos altos llevo uno dos y tres y en el siguiente un aumento hasta completar toda la vuelta una dos en la tercera cadena cierro con punto deslizado a partir de aquí voy a continuar haciendo vueltas con aumento por ejemplo esta vuelta que acabo de finalizar tiene tres puntos un aumento entonces en la siguiente voy a hacer cuatro puntos un aumento en la siguiente cinco puntos un aumento en la siguiente seis puntos y un aumento y así sucesivamente vuelta tras vuelta hasta llegar a la número 10 a la vuelta número 10 y listo ya aquí he avanzado y hasta el momento así es como se ve he tejido aproximadamente 20 centímetros desde acá voy a tejer 1, 2 y 3 cadenitas adicional voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas esas tres se van a contar con un punto alto tomo lazada y voy a pasar a cadenitas número 4 desde la agujeta y hago punto alto en la siguiente punto alto y en la siguiente punto alto ahí está si contamos aquí tengo 1, 2, 3 y 4 puntos alto voy a dejar 1, 2 puntos libre y en el siguiente hago una lazada en la agujeta punto alto 1, 2 y 3 cadenas tomo lazada aquí en este punto alto voy a completar con 3 puntos alto ahí llevo 2 y 3 contando las 3 cadenitas del inicio serían 4 puntos tomo una lazada dejo 1 y 2 puntos libre y en el siguiente hago punto alto 3 cadenas tomo lazada y en ese espacio voy a completar 1, 2, 3 y 4 tomo una lazada dejo 1 y 2 puntos libre y en el siguiente punto alto 3 cadenas tomo lazada y en ese espacio voy a completar los 4 puntos aquí llevo 3 tomo lazada y 4 y básicamente esto es lo que voy a repetir por toda la vuelta listo y aquí he avanzado y hasta el momento así es como se ve aquí me quedan 1 y 2 puntos y voy a finalizar la vuelta recuerden que aquí yo tengo 3 cadenitas ahí voy a estar haciendo un punto deslizado entonces desde ahí voy a contar 1, 2, 3 y 4 cadenas adicional voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas que se cuenta como un punto alto y en la cadenita número 4 hago un punto alto punto alto tomo lazada en la siguiente cadenita punto alto en la próxima punto alto y aquí ya queda la última cadenita hago un punto alto entonces cuento 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos tomo lazada voy a pasar aquí al siguiente motivo recuerda que aquí tengo 1, 2 en la cadenita ahí voy a hacer un punto alto ahí voy a hacer un punto alto desde ahí 1, 2 y 3 cadenas tomo lazada y en este espacio del punto alto voy a completar 5 llevo 2 3 4 y 5 así tomo lazada paso aquí al siguiente repito así tomo lazada paso aquí al siguiente repito lo mismo 1, 2 en la cadenita 3 hago un punto alto 3 cadenas que se cuentan como un punto alto y aquí completo 2 1, 2, 3, 4 y 5 1, 2, 3, 4 y 5 básicamente esto es lo que voy a repetir por toda la vuelta tomo lazada en la tercera cadenita punto alto ahí está 3 cadenita punto alto 3 cadenita punto alto 3 cadenita punto alto 3 cadenita que se cuentan como el primer punto tomo lazada y completo 2 2 3 4 y 5 y así voy a continuar por toda la vuelta ok para finalizar esta vuelta aquí voy a contar 1, 2 en la tercera cadena hago punto deslizado y hasta el momento así es como se ve la verdad que está quedando muy bonito ahora para la siguiente hago 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas bien entonces adicional voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas tomo lazada y esta cadenita que me dejé que ajustaba ahí voy a hacer punto alto la siguiente punto alto ahí van 3, 4, 5 y 6 ahí está 6 puntos altos contando las 3 cadenas tomo lazada voy a pasar al siguiente motivo cuento 1, 2 en la cadenita número 3 hago un punto alto 1, 2 y 3 cadenas tomo lazada y en el espacio del punto alto voy a completar haciendo 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos tomo lazada paso aquí al siguiente motivo en la tercera cadenita punto alto 1, 2, 3 cadenas tomo lazada aquí en el espacio del punto alto voy a completar 2, 3 cadenitas 2 contando las 3 cadenitas 3, 4, 5 y 6 puntos altos tomo lazada paso al siguiente motivo y así es como voy a repetir por toda la vuelta ahora los motivos van a ser cada uno de 6 puntos altos aquí llevo 2 contando las 3 cadenitas ahí está 3, 4, 5 y 6 y así por toda la vuelta aquí ya voy a cerrar la vuelta haciendo punto deslizado corto la hebra de hilo y así es como voy a cerrar la vuelta haciendo punto deslizado lo aseguro muy bien ya hemos terminado con el paso a paso de este tapete tejido a crochet la verdad es que queda muy bonito lo he tejido con este color rojo porque como estamos en época navideña es ideal para decorar en nuestros hogares así que nada espero que les guste mucho cuéntame en los comentarios qué color te animarías tú a tejerlo yo quiero hacerlo también en blanco combinado con este rojo para ver qué tal se ve así que nada amigas nos vemos en el siguiente y si este vídeo les gustó no os te olvide de suscribirte y dejarme un like ya que de esta manera yo voy a saber que a ti te gusta mi vídeo así que sin mucho más que hablar nos vemos en el siguiente